Un quiropráctico Haciendo uno de sus trabajos Bárbaro Este hombre es profesional Eso Un solo jalón y adiós dolor Bárbaro El hombre está hasta sudando Cosa seria, varón Viene la parte más difícil, señores Un quiropráctico El bailarín de la plaza También hace trabajos Véanlo, véanlo Trabajos que Un solo jalón y adiós dolor Cualquier Cualquier problemita En su cuerpo Y necesita algo como esto Aquí está quiropráctico Véngase, véngase a esta hora Que aquí lo encuentra Y Un solo jalón Y queda como nuevo, señores Quiero Y Quiero ¡Fuego! 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 ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelan! 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 ¡Miren cuánta gente está a la expectativa! de la sobada perfecta ¡Giro práctico señores! El Bailarín de la Plaza también hace trabajitos como este el floreto El Mar einem ¡Bailarín debole a Rusia nos ayudarles en realidad ¡Ajá! 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 Bueno, ya estuvo la parte de la espalda, el pecho, el cuello, ahora van con las piernas, los pies, vamos a ver cómo son esos estirones ahí, no está fácil esto señores, si anda con una zafadura, una quebradura, aquí se le hace llegar a este joven, pero les digo de qué, viene lo más serio, ah, pero es quebrado de la camilla, ah, bueno, es quebrado de aquí, de esta parte de aquí, de los pies, sí, 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 ahí se ve, ah, vale, no, no, ah, vale, 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 vale Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com